Hola que tal amigos inversionistas, el día de hoy nos encontramos aquí en los terrenos de Born On Auction Vamos a caminar el lote para mostrarte algo del inventario Pero también vamos a estarle haciendo preguntas a las personas que están inspeccionando todos los lotes Puedes levantar el cofre, checarle las millas, prender el auto Incluso la maquinaria pesada también tiene sus llaves para que lo puedas inspeccionar Así es que acompáñenme y síganme los buenos Estamos mirando a ver como está todo, ¿ves? ¿Y qué le parece? A ojo de buen cubero, ¿qué le pareció el lote? Está bien, está bien ¿La mercancía? Sí, está bien, la mercancía ¿Qué lo trajo por acá? ¿Los forklifts? ¿Los carros? Mira, ven los Isleys ¿Los Isleys? Sí, sí ¿Desde dónde nos visita mi amigo? Yo aquí en Fontana, aquí mismo Ah, local Local Mándale un saludo a toda la gente bonita Un saludo a la gente de aquí de California que se ven a dar la vuelta aquí En sus carros en especial, buenos Muchísimas gracias mi amigo, ¿eh? Bendiciones en abundancia Es todo Mira nomás, puro inversionista pesado Saludos mis amigos, ¿cómo le va? Muy bien ¿Desde dónde nos visita? Los Ángeles Desde Los Ángeles, California ¿Qué lo trajo por acá? ¿Qué tipo de maquinaria? Los bobcats y las camionetas ¿Anda rezando allá de qué lado? No, estoy anotando los números para inventarle ahí algo Eso es todo ¿Cómo supo de nosotros por acá, vega? ¿Facebook, Instagram, TikTok? Por el TikTok El TikTok es todo Mándale un saludo ahí a la gente de TikTok que ahí va a salir esta mañana Saludos, ¿eh? Para la gente de TikTok Muchísimas gracias por su preferencia Por aquí andan otros inversionistas activos Veo que viene bien preparado a la inspección ¿Desde dónde nos visita? De aquí de Pomona De Pomona ¿Cuánto le costó ese OBD Reader, amigo? 50 dólares 50 dólares, te puede ahorrar cienes de dólares, ¿verdad? Sí ¿Y el Jumper cuánto le costó? Este 200 200 Es todo ¿Y viene preparado para inspeccionar? Sí ¿Qué fue lo que le llama la atención? ¿Las pick-up, los carros? Lo que caiga, barato Es todo ¿Cómo supo usted de nosotros? ¿Facebook, Instagram, TikTok? Desde Sacramento Desde Sacramento Pues bienvenido Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿ok? Así como él Usted también debe de venir preparado a la subasta